María nos trae la esperanza. Este es el lema de nuestra peregrinación anual diocesana a Luján. Como siempre, la preparamos con mucho cariño porque María es nuestra patrona, María es nuestra madre. Y muchos, todos los años, se movilizan caminando, preparando, acompañando esta peregrinación. Este año será virtual, pero no va a ser menos vivencial, no va a ser menos alegre que los demás años. Porque María que viene a nuestro hogar y nos trae esperanza, nos anima a seguir, nos anima a buscar cómo seguir en esta vida con las pruebas que nos tocaron y que nos van a seguir tocando seguramente a cada uno y como sociedad, como nación, en esta diócesis también. Así que los invito a estar atentos porque todos los días habrá mensajes, comunicaciones para ir preparando, movilizarnos a todos para estar lo más cerca de la llegada de María. María viene a casa, María nos trae la esperanza.